Alcaldesa, escuchábamos recién, no sé si alcanzó a escuchar las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, después de esta reunión que tuvieron en la mañana, donde dice lo siguiente, dice que a raíz de la ola de homicidios que afectó directamente y en mayor proporción a La Pintana, que se ha realizado una acción policial muy intensa con resultados muy significativos, dio el ejemplo de Puente Alto y de La Pintana. ¿Está de acuerdo con lo que dice la ministra Toá? Efectivamente, después de los siete homicidios que ocurrieron durante una semana en La Pintana o casi el fin de semana, ¿se activó? ¿Hay un cambio en la acción policial? ¿Ya ha tenido resultados significativos? Ha tenido un significado momentáneo, yo diría, y lo importante es seguir focalizando esa zona. Esa zona está muy deprimida, es un sector económicamente muy vulnerable, es un sector sin espacio donde penetra fácilmente el narco. Cuando no llega el Estado, llega el narco primero que el Estado. Y yo siento que esta es una solución momentánea. Acá aún existen órdenes de detención y donde no han encontrado a estas personas y siguen estando prófugos. Por lo tanto, esto es momentáneo, hay que terminar la tarea y hoy día también hay que recuperar el tejido social, hoy día hay que recuperar ese sector. Nosotros teníamos una inversión muy grande en ese lugar de dos multicanchas, pero una inversión de hace tres años, esa multicancha estaba intacta. ¿Por qué me refiero a esto? Porque los niños que deben ir a jugar o usar esa multicancha no lo hacen porque al frente tenían un pasaje tomado por la droga.